Valentín Formoso fue el gran protagonista del foro La Región que acogió este jueves el restaurante a Carballeira de Santa Cruz. Como alcalde de Aspontes, presidente de la Diputación de Acoruña y secretario xeral del PSDG, Formoso dio una valoración sobre el rumbo que debe tomar Galicia de cara al futuro. Entre los temas abordados figuran los peajes, la inflación o el nacionalismo, pero los tres puntos principales fueron las dos velocidades de Galicia y la situación actual y porvenir de la industria, así como la posibilidad de pactos en Ourense. En cuanto a un posible pacto en el Consello de Ourense, consideró Formoso que hay que ser muy respetuoso con las decisiones autónomas que tome el grupo municipal y que el interés de los ciudadanos debe presidir cualquier decisión que se tome. El acceso a las tecnologías, la fibra, las principales vías de comunicación son claves, según explicó, a la hora de potenciar los sectores productivos de Galicia y dar vida a los espacios rurales. Formoso se puso como objetivo que Ourense y Lugo lleguen a los 10.000 millones de euros de PIB. Para ello marcó también parte de la estrategia. No se puede renunciar a un gran tractor de una economía que se llama Producto Interior Bruto vinculado a industria. Y ahí Galicia tiene un déficit enorme. Nunca Galicia que el año pasado, en dezembro de 2022, llevábamos ya perdidos, en un ámbito industrial, 8.000 empregos. Pero que le había perdido 108.000 empregos en el año 2008. Que le había perdido muchas de sus escenas de identidad en el ámbito industrial y financiero. O Banco Pastor, as Caixas, como non, un vector energético de Galicia, como era Unión Cenosa, que ahora es catalana, medio catalana, medio israelí. Por lo tanto, necesitamos esa aposta por aumentar e por proteger a nosa industria. E ahí, nunha provincia como Ourense, que le había perdido no último siglo 100.000 habitantes, que é a provincia máis embellecida de toda España, hai que facer unha aposta, unha lectura intelixente de Galicia. En cuanto a un posible pacto en el Concello de Ourense, considero formoso que hai que ser moi respetuoso con as decisiones autónomas que tome el grupo municipal e que el interés de los ciudadanos debe presidir cualquier decisión que se tome. Quero agradecer que nun momento donde da súa vida, donde a comodidade estaba garantida, donde a saúde fai presenza na súa vida diariamente, donde precisamente, pues precisamente, unha se empeza a pensar que as incomodidades da política poden sobrarlle. Esa lectura que fai a sociedade de Ourenseana, que fai toda Galicia, que fai España, de necesidade de dignificación da vida institucional municipal en Ourense, fixera que perderas ese acomodo de levantaras do sofá e deras un paso adiante para intentar conseguir o objetivo de devolverle esa dignidade á terceira cidade de Galicia. O acceso ás tecnologías, a fibra, as principales vías de comunicación son claves, según explicou, á hora de potenciar os sectores productivos de Galicia e dar vida aos espacios rurales. Formoso se puso como objetivo que Ourense e Lugo lleguen ás 10.000 millóns de euros de PIB. Para ello, marcou tamén parte da estrategia.